Si estás sola, mira a tu alrededor y empieza a nombrar cada una de las bendiciones que hay en tu vida y te recordarás que el Señor está ahí, aunque no lo veas, cree que tu milagro se cumplirá Y dile Señor, quiero sentir que estás aquí, tú no estás sola Amén, tenemos de unir hoy, la vida en dos apropetadas y el cielo en la esperanza Amén, la vida en dos apropetadas y el cielo en la esperanza Amén, la vida en dos apropetadas y el cielo en la esperanza Amén, la vida en dos apropetadas y el cielo en la esperanza Amén, la vida en dos apropetadas y el cielo en la esperanza No estamos solos, no estamos solos No estamos solos, abriendo fuerza para detrás No estamos solos, no estamos solos No estamos solos, no estamos solos Decida de es разделar Asi no crees de esa brindad Tendrás que a mi escasez De que jamás un mundo Para encontrar en mi creyente En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida No estamos todos No estamos todos Adelante de todos A mi amor de la humanidad No estamos todos No estamos todos No estamos todos A mi kilometers En mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida No estamos todos No estamos solos, no estamos solos 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 Aleluya, aleluya Solo un momento paseando a nosotros